Segundo punto, informe respecto a las presuntos irregularidades en el proceso de reasignación. Tercer punto, informe respecto a las reasignaciones del nivel 3 y por qué no se aplica en la región pública. Segundo punto, informe respecto a los presuntos problemas administrativos que se están suscitando en los institutos tecnológicos públicos de Ácoras e Hilaria. Quisiera partir primeramente para seguirme estrictamente a los cuatro puntos para los cuales me han invitado, indicarles lo siguiente. De repente no me conocen, agradecido por haberme invitado. Mi nombre es Raúl Fernando Rojas Paredes, soy profesor de la educación inicial, primaria y secundaria. Tengo maestría en administración, doctorado en educación. Soy docente en la Universidad Cayetano Heredia. Soy docente nombrado en la institución educativa primaria de 70.005 de PUNO. Soy profesor también, trabajo en el Ministerio de Educación, como evaluador, mentor en el Ministerio de Educación. El decreto 005 es la que modifica el decreto supremo 004. ¿Por qué la aclaración? Para lo posterior, nosotros dará a conocer qué es lo que se hace. La resolución ministerial, la 582 de 2013, la resolución ministerial, la 282 de 2015, que nos dice la cantidad de aclaraciones como se da. Estas normas son de carácter nacional emitidas por el Ministerio de Educación. Repito, son normas nacionales emitidas por el Ministerio de Educación. Siguiente propósito. Es así que esta reasignación que se ha llevado a cabo, los maestros que han pretendido esta reasignación han logrado reasignarse en una totalidad de 1.461 docentes. En el tipo 1, tipo 2, tipo 3. En el tipo 1, haciendo un análisis en cada una de las UGES y haciendo el conglomerado, son de 707 clases en el tipo 1. En el tipo 2, 729 docentes que se han reasignado. En el tipo 3, son 25. Eso hace un total de 1.465 docentes que fueron reasignados a través, en virtud, de esta resolución de reasignación excepcional. El informe sobre presuntas irregularidades en el proceso de reasignación excepcional del 2014. Efectivamente, señores consejeros, ha habido irregularidades. Lastimosamente trabajar con personas, ustedes saben, las personas no somos probantes. Siempre cometemos alguna falencia. Pero es necesario indicar lo siguiente. Como consecuencia de la ejecución del proceso de reasignación excepcional del 2014, esta Dirección Regional de Educación ha tomado como conocimiento de actos y regulares en las unidades de gestión educativa local de la siguiente reunión. Se observaron irregularidades en las reasignaciones de los profesores Petalio Ernesto Yupán Quermonti, Nery Lourdes Capac, Ramos y Leandro Ticona Paz. La Dirección Regional de Educación recomendó que los expedientes de reasignación sean derivados al órgano de control institucional de la UGES, por ser el competente, nosotros no podemos saltar el órgano competente y la UGES es el responsable primero de emitir el acto administrativo correspondiente para tomar las medidas correctas. Señor director, primero bienvenido a este consejo. Y voy a presentarme y voy a intervenir como presidente de la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, en primer lugar, y segundo, como presidente de la Comisión Especial Encargada de las investigaciones, de las irregularidades del proceso de reasignación. Quiero partir diciendo que el tema educativo es estratégico para el desarrollo de una región. Y nosotros, como Consejo Regional y la Instancia Central, tenemos competencias compartidas. Que no podemos dar cuenta de las políticas regionales a la Instancia Central o trabajar exclusivamente para los intereses de la Instancia Central. Pero sí compartimos las políticas nacionales. Y en las políticas nacionales establece que hay un principio de legalidad. Y en ese principio de legalidad, que las leyes tienen que cumplirse. Por eso yo quiero preguntarle en primera instancia, ¿cuál es su escala magisterial? Porque de acuerdo a la ley, para ser director regional de Educación hay que tener la quinta escala magisterial. ¿Y cuáles son las escalas magisteriales de los directores de UGELS designados? Porque son cargos de confianza, pero no son papeles en blanco que se les entregan y no se puede designar a cualquier ciudadano, sino que hay requisitos que exigen las leyes nacionales. Tenemos entendido que hay varios directores que no cumplen las escalas magisteriales requeridas como requisitos para cumplir el cargo de confianza de directores de UGELS. Por eso yo le exijo hoy que nos diga cuáles son las escalas magisteriales de todos los directores de UGELS. Y si no cumplen, le exijo en honor al cumplimiento de las leyes, que lo retire inmediatamente porque estamos vulnerando el principio de legalidad y el principio constitucional que rige el Estado de Derecho de nuestro país. Eso como primer punto. Segundo punto, el caso de las reasignaciones. Hay directores que se han reasignado de UGELS, creo que son tres. Entonces, estamos en un proceso de investigación para ver si es más o menos, pero algunos, usted mismo ha anunciado con indignación en los medios de que los iba a retirar y hay algunos que no han sido retirados. El caso de la UGELS. Quiero saber, ¿quién influye tanto en usted para que no le permita tomar esa decisión de cambiarlo? Porque el argumento este de decir que no hay gente, que no hay profesionales que está usted buscando todavía, no nos convence en el Consejo Regional. Sí hay grandes profesionales y muy buenos. Lo que no habrá serán dentro del movimiento ganador, pero así, dentro del amplio, del Magisterio Nacional, tenemos grandes profesionales y con los requisitos exigidos de acuerdo a ley. He indicado a usted los maestros que deben ser competitivos en la calidad educativa. En ese marco, yo quiero solamente ser preciso y preguntarle. Cuando mi persona ha visitado a su oficina, cuando usted estaba en plena reunión con el señor asesor Maximiliano Pobreza, en las inmediaciones del gobierno en la DREP, le alcancé un oficio solicitándole cuál es el accionar en la UGELS. Entonces, usted me indicaba, señor consejero, los cambios se dan en los 14 UGELS. Los que han cometido errores vamos a denunciarlos administrativamente. Esa fue la respuesta de usted, señor director. Entonces, hemos alcanzado en ese oficio, teniendo el uniforme, y a la respuesta usted ha indicado, que la comisión no han sido objetos de reasignación por haber desistido. Es así que, con la comisión, con el presidente, en este caso, con el consejero Walter Paz, hemos visitado. Y efectivamente, habían desistido. Y quiero preguntarle al respecto a eso. ¿Para usted el error genera algún derecho? ¿Está bien eso? ¿Por qué se retractó de su palabra? Buenamente, oye, usted viene, como no hubiera pasado nada. Usted aduce de que todo este tipo de irregularidades se ha cometido en ese sentido de humanidad, ¿no? Y, justamente, tomando en cuenta los nombres de las UGELs, involucra justamente a la presente gestión. Porque han sido justamente los que han querido, ¿no?, beneficiarse tomando su cargo. En UGEL, Crucero, se ha tomado una decisión y el cambio inmediato de la UGEL. Por ese lado, saludos, porque la UGEL Crucero lo comparten tanto a Sándaro, Carabaya y Sandia. Pero, mientras en UGEL, Sandia, aún todavía no se han tomado esas decisiones. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Qué criterio se ha tomado el señor director? Señor, usted me gustaría que responda con mucho criterio y sin ambigüedad lo que es UGEL, Sandia. El director de la DRE, que está el día presente, dando a conocer todas las anomalías que han pasado en la región de Puno. Mucho se habla que hay problemas. Si en sí no tenemos documentos, colegas consejeros, recién tenemos la información provincia por provincia, la información del director de la DRE. Yo quisiera escuchar, señor delegado, a la comisión especial que se ha conformado de cada provincia que nos diga si hay anomalías o no hay anomalías. No creo que el colega Walter Paz no más trabaje en el sector de desarrollo social. También la comisión debe dar su informe en el pleno del consejo. ...con detalles, puesto que puedo demorar más de media hora. Yo quisiera sugerirme, ¿ya? Pero previo conocimiento. El señor director del tecnológico ya ha cometido n derribulidades. Y todavía, por ejemplo, tiene un proceso administrativo, un proceso ya, un delito, mejor dicho, de falsedad genérica. Y sigue siendo director. Yo sugiero desde allá, el señor se ha removido inmediatamente. Y también, de la misma manera, ustedes saben, deben tener conocimiento. Nosotros hemos hecho una visita en el mes de marzo. Y hemos visto un conflicto a nivel de docentes. Hay dos grupos ya posicionados en el Instituto Superior de Tecnología. Entonces, sugiero también, pues, de que estos sean removidos, ¿no? Si es posible, un 100%. Porque si no, va a seguir generando los problemas que se están ocurriendo. Y va a ser peor, pero bien. Necesariamente que cada uno tengamos que dar ese informe. Ya que se ha pedido, mi persona también, en dos oportunidades, se ha acercado a la DREP para poder dialogar con el director. Sin embargo, no he podido tener respuesta. Hemos hecho llegar el documento el mes pasado, a inicios, luego de conformar a la comisión. Como miembro de esta comisión, hemos solicitado la información documentada documentada de cada una de las UGELS. Y hasta el día de ayer, solamente se me ha hecho llegar el caso de Sandia, en específico. Hasta el día de ayer, colegas consejeros, la comisión, mediante acuerdo, tiene un plazo de 30 días para poder presentar el dictamen. Si no tenemos el apoyo de los funcionarios, no tenemos ese apoyo, simplemente con presentarnos documentación. Y están viendo, colegas consejeros, la información que se nos da a conocer. Información pública, y no solamente es ello, como ya ha mencionado el colega consejero de Azanga. Son casos específicos que se han podido dar a conocer. Se le ha dado un plazo, y nuevamente menciono, un solo informe, un solo informe, y ayer, no sé si para salir del apuro, que se me ha hecho llegar a mi persona, como miembro de esta comisión, para que quede claro que como comisión se está trabajando. Se han identificado casos, se han denunciado estos casos. Sin embargo, no tenemos un informe completo de parte de usted, señor director. Es una falencia. Si es que usted realmente está trabajando correctamente, no apañando estos actos, queriendo sancionar, si es que ya no se ha sancionado, porque esto ha debido de ser sancionado de inmediato, ya deberían estar teniendo el proceso administrativo, pero en su informe, muy escueto, por cierto, no nos da a entender respuestas a las inquietudes de cada uno de ustedes, en especial me encantó de la Comisión de Educación. Gracias por querer realmente transparentar, querer transparentar lo que es la cosa educativa. si bien es cierto, acaba de decir aquel señor consejero, educación y salud son mentidades muy conflictivas. Pero si muy cierto es el cambio de actitud, la actitud de las personas es lo que cambia el eje de desarrollo de una sociedad. Las personas. En esto quisiera decidir primero a la pregunta del señor Walter, donde nos dice sobre las escalas magisteriales. En un cargo de confianza, colegas o señores consejeros, no existe escala en nivel de escala porque no ha sido convocado por el Ministerio de Educación. porque para este nivel de escala va a ser convocado recién por el Ministerio de Educación para un concurso y ahí solamente las personas que son relevantes para el cargo van a tener que participar. Me preguntaba en qué escala me encuentro yo. En realidad yo me encuentro en el nivel 1. He dado mi examen para la escala magisterial, he obtenido la escala más alta, la escala 6, pero por no ejercer para que nadie diga mañana más tarde que Fernando Rojas Paredes se ha aprovechado del cargo, no he hecho el acto administrativo solicitando que se me considere en la escala a la cual he sido acreedor por concurso nacional. Porque mañana más tarde no quiero que se diga que Fernando Rojas Paredes ha aprovechado de su cargo para obtener dicho o dicha escala. Las cosas claras. Yo soy una persona transparente y me gustan las cosas transparentes. A nadie le apaño las cosas. Pero sí es necesario indicar lo siguiente. Y va para una segunda respuesta con lo que nos dice quien influye para lo que es la convocatoria de los directores. En esta situación es un cargo de confianza. Si bien es cierto hemos podido designar a algunas personas que en el cargo de confianza para ello de todas maneras la decisión la tengo yo pero hemos tenido que hacer cotejo de expedientes de algunas personas. Pero eso no significa que no existan recomendados lastimosamente. Eso es lo que más me duele en PUN. Estoy acostumbrado a trabajar bajo productos por resultados en el Ministerio de Educación hace siete años. Pero siempre existen recomendados aquellos que ya hemos dicho disculpen el término que utilicen. Ustedes saben hasta se van a vender a la puerta del señor presidente del señor Humala que dicho sea de paso yo no hablo con el señor Humala sino hablo con el señor presidente directamente. Nosotros hemos evaluado si tenemos el estado si ya tenemos este y hemos escogido de lo que ya habíamos tenido en el estado. Reitero es doloroso y espero que en un tiempo más corto realmente se ejecute esta evaluación para que el director regional no el director le lo sugera porque el director regional es muy aparte y me gustaría que también entremos a un concurso de conocimientos para optar la posición en la cual nosotros nos encontramos especialmente dos directores de Eugé pero por concurso según lo que dice la norma y con los requisitos indispensables. Ahora a la siguiente pregunta ¿por qué se permitió que un maestro de primera escala entre como director de UGEL a Collao cuando podía haber entrado otras de cuarta escala magisterial? Sobre lo más sonado es sobre la reasignación de seis de tres especialistas de la UGEL de la Dirección Regional de Educación de Pino de los seis que han pretendido la reasignación de los cuales los seis han sido retirados de los cuales yo vengo teniendo hasta ahora un bullying porque son gente propuesta por X, Y personas del mismo gobierno regional. Cuando uno quiere sanar las cosas las dice y las hace pero lastimosamente hay personas que por no no manchar honras no lo digo a los nombres he sido hasta amenazado al respecto el día de ayer se han peleado todavía las personas allá yo estuve yo estuve no usualmente no me encuentran en la región perdóneme y le pido mil disculpas al señor consejero que me busca y no me encuentra y nos tenemos que encontrar por teléfono corregido yo he llegado de Juliaca de Ñuñoa donde hemos encontrado conflictos donde vamos a mejorar el clima institucional se pelean los profesores entre profesores se corretean con cuchillos el director y los demás profesores se sacan el ancho se han robado 26 laptops estamos yendo cada una de las instituciones educativas para ver que es lo que sucede llego tarde mil disculpas señor consejero he llegado inmediatamente tenía otra reunión en Juliaca estuve trabajando un rato de esperar no entraba no he tenido que reír y disculpen el trabajo del líder pedagógico no es estar sentado en la dirección regional sino también ir a monitorear de día y de noche en las noches monitoreamos hace poco la UGEL Juliaca hemos encontrado en el colegio José Antonio Encinas cuatro profesores dentro de ellos un contratado una contratada de los cuales dentro de ellos una maestra en la que trabaja y los demás desaparecidos en acción tengo evidencias de todo lo que nosotros trabajamos estamos transparentando la cosa educativa y continuando con otro interrogante donde nos dice el error genera derecho no genera derecho más bien tiene que ser sancionado y en eso estamos nosotros peticionando a cada uno de los directores de UGEL tienen como consigna y les vuelvo a repetir acá en la educación no se hace lo que se quiere en la educación no se hace lo que se quiere sino lo que se debe de hacer pero lastimosamente volvemos a caer una y otra y otra vez en los mismos errores no se hace la educación no se hace lo que se quiere no se hace lo que se quiere lo que se quiere es un gran